Netanyahu rechaza nuevamente la creación de un Estado palestino. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este sábado los llamados a la soberanía palestina tras las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el futuro de Gaza, sugiriendo que las necesidades de seguridad de Israel serían incompatibles con la creación de un Estado palestino. No transigiré con el pleno control de la seguridad israelí sobre todo el territorio al oeste de Jordania, y esto es contrario a un Estado palestino, dijo Netanyahu en un post en X. El dirigente israelí no dio más detalles en su mensaje. El territorio al oeste de Jordania abarca Israel, la ocupada ribera occidental y Gaza, gobernada por Hamas, donde Israel está luchando contra el grupo militante tras los atentados del 7 de octubre. Biden y sus altos funcionarios, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, que visitó Israel y la región la semana pasada, afirmaron que la creación de un Estado palestino con garantías para la seguridad de Israel, es la única forma de llevar finalmente la paz y la estabilidad a Oriente Medio. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó este domingo de inaceptable la oposición a la solución de los dos Estados. La negativa a aceptar la solución de dos Estados para israelíes y palestinos y la negación del derecho a la condición de Estado para el pueblo palestino son inaceptables. Público Guterres en X. En medio de informes de que Estados Unidos, Egipto y Qatar quieren que Israel se una a una nueva fase de conversaciones con Hamas, Netanyahu también rechazó públicamente este fin de semana lo que caracterizó como las condiciones de Hamas para liberar a más rehenes israelíes de Gaza, el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes en el enclave palestino y la liberación de más palestinos de las cárceles israelíes. Si aceptamos esto, nuestros soldados caerán en vano. Si aceptamos esto, no podemos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, dijo Netanyahu este domingo.